¡Suscríbete al canal! Ella me mira, los dos nos miramos Ella me tira un besito y yo me quedo asombrado Comenzamos a bailar, un poquito separados Ella se me fue acercando y a yo estoy enamorado Ella es la mujer de mi vida Ella me tiene loco Ella se me fue Y yo no sé por qué Yo sabía que ella es parandulera Que con su figura de pasarela Ella piensa que la vida es jugar, beber, bailar Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Yo la miro, ella me mira Los dos nos miramos Ella me tira un besito y yo me quedo asombrado Ella viene hacia mí Ahora me acerca su boca Yo la beso suavemente y le digo Mami, tú estás loca Esa menina me mira y me mima Me coge y me tira Juega conmigo Que chica más sensi Más dura y más fina Es la que manda ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ella es la mujer de mi vida Ella, ella me tiene loco Ella se me fue Y yo no sé por qué Yo sabía que ella es parandulera Que con su figura de pasarela Ella piensa que la vida es jugar, beber, bailar Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Y yo que tanto la quería Y yo que tanto la adoraba Yo que en todo no comprasía Ahora mira yo me quedé con ganas Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Ella es una chica exhibicionista Que cuando se mueve es la dueña de la pista Ella es una chica exhibición de la pista Ella era una chica exhibición de la pista Ella es una chica死内 Ella es una chica exhibición de la pista